Esta línea la veo formidable porque es un medio de transporte que nos lleva hasta la playa... ...y yo concretamente pues la tengo la parada muy cerquita de casa y me vienen la verdad muy bien. Por las horas y eso va muy bien, pero es eso que te repito, que nos deja muy lejos de donde está el aparcamiento. Muy práctico, cómodo, despreocupado y nutricio mucho los autobuses... ...porque yo me jubilé hace un año y desde entonces vendí el coche y siempre utilizo el autobús. Es una manera de ir con mi abuela que no tiene coche. Si no está mi padre es la única manera que puedo ir y la playa me gusta y el autobús está bien.